Nintendo lo ha vuelto a hacer y nos saca un juego de hace 20 años corriendo todavía a 30 FPS Así que en este video yo te voy a enseñar como jugar al nuevo remaster del Paper Mario La Puerta Milenaria en PC Y como en PC Gamer a 60 FPS y pudiendo jugarlo hasta en 4K Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es que sepas que ahora mismo existen 4 poderosos emuladores de Nintendo Switch en PC Y para este juego vamos a utilizar el emulador Suyu Entonces vamos a descargarlo Para descargarlo nos vamos a ir a la página oficial del Suyu Que como siempre los links los van a tener en nuestro Discord Link en la descripción Y ahí simplemente le vamos a dar en el botón grande que dice obtener el Suyu Y nos muestra aquí la versión del Suyu Vamos a usar la versión 0.0.3 que es la que va perfecta con este juego Entonces tenemos para Android, lo tenemos para Linux, para Mac, para Windows Nosotros lo vamos a usar para Windows Damos clic en el sistema operativo que tengamos Y una vez descargado se nos queda un archivo con este nombre todo largo Simplemente damos clic derecho y le vamos en extraer aquí Una vez extraído nos queda esta carpetica que contiene nuestro emulador Simplemente borramos aquí y nos quedamos con la carpeta Y aquí si la abrimos ya se nos queda por acá el emulador Y lo que vamos a hacer es darle clic derecho Y nos vamos a darle en ejecutar como administrador Y que sepas que ahora mismo estoy en directo en Twitch jugando este juego Así que si tienes algún problema o tienes alguna duda Ve a preguntármela Link en la descripción y en los comentarios Pero entonces una vez que haremos nuestro emulador Nos va a aparecer algo como esto Lo que tenemos que hacer para añadir nuestro juego es muy fácil Damos doble clic en esta carpeta grande O donde dice añadir directorio de juego Y buscamos la carpeta donde tengamos nuestro juego En el caso yo la tengo por acá Le doy a seleccionar carpeta Y ahí me debería aparecer mi juego ¿Qué pasa si a ustedes no les sale? Pues que tienen que revisar varias cositas Lo primero, tienen que revisar el formato de su juego Que está en formato RAR Como yo tengo por acá el Paper Mario Miren que dice .rar Lo que hay que hacer es darle clic derecho Y extraer aquí Y nos tiene que quedar en formato .xci o .nsp Miren que yo por acá lo tengo .xci Y por ejemplo tengo el Crastin Racing en .nsp Tiene que estar en cualquiera de esos dos formatos Para que los lea el emulador También puede pasar que el emulador no lo esté reconociendo Porque lo tiene metido en una subcarpeta Entonces clic derecho en su carpetica de los juegos Y le dan en escanear subdirectorio Y ahí les aparecerá el resto de juegos Y si aún así no lo reconoce Es porque ustedes no tienen la última versión De las case y del firmware Miren que yo por acá tengo la 17.0 Pero si ustedes no saben de que les estoy hablando Les subí un video de un minuto Que se los dejo por acá Donde les enseño como instalar la case y del firmware en suyo Y ahora si ya les debería aparecer su jueguito Que miren que acá lo tengo Pero tenemos que configurar el emulador Para que nos corra bien Se nos quiten los problemas Y sobre todo activar los 60 fps Que ya saben que por defecto viene a 30 Pero antes no pensarás ponerte a jugar Con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Ace Off Que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales Al mejor precio Y lo mejor de KeyOff no son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana De por vida Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento Que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento En las case de Office O un 50% en las claves de Windows 10 Y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código Que van a usar En mi caso yo voy a usar el código Para comprar la case de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir al carrito Y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven Nos otorga aquí nuestro súper descuento Y nos queda a un precio regaladizo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Damos en continuar Y aquí en el método del pago Le recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Entonces ahora sí A configurar nuestro juego Y nuestro emulador Para eso simplemente Vamos al emulador Damos clic derecho en el juego Le damos a propiedades Y nos vamos a ir aquí a sistema Y aquí vamos a elegir el idioma de nuestro juego Pueden ponerlo desde español Español, Latinoamérica O el idioma que quieran La región Recomiendo dejarla como viene por defecto Sea usa Europa Y el resto lo vamos a dejar tal cual A que podemos usar un truquito Para aumentar el rendimiento Si tenemos un PC patata Y es poner esto en esta opción de aquí Que es para activar el modo portátil de la Switch Y que el juego consuma menos recursos Ahora nos vamos aquí a gráficos Y nuevamente Van a copiar mi configuración Que esta es la mejor Si tienes un PC decente Ni muy pro Ni muy patata Pero si tienes un PC Un poquito más patata Esta opción de aquí La cambias a bilinear Esta de aquí La de gas en no Y aquí que es la resolución Te recomiendo que lo dejes en 0.75 O en 1X Pero activando la opción de acá de portátil Para que vaya a 720 Los que tienen un PC un poquito más sobrado Si lo pueden poner como lo tengo yo Incluso poniendo esta opción de acá Y acá en la resolución Lo pueden cambiar hasta en 4K Pero ahora sí Importante para todos La API de gráficos Que por defecto Viene en Vulkan Es la mejor La que más rendimiento da Pero hay gráficos que no son compatibles Entonces si abres tu juego Y se queda toda la pantalla en negro O algunas texturas se buguean Y están en negro No cargan Lo que tienen que hacer es cambiar de aquí A OpenGL Y si tienen una gráfica NVIDIA Lo ponen en esta opción de acá Y si tienen una gráfica MD Lo ponen acá Pero primero prueben con Vulkan Que suele ser la mejor Aquí elijan su tarjeta gráfica Si tienen una integrada y una externa Para que elijan la correcta Y ahora vamos a gráficos avanzados Que aquí podemos mejorar bastante el rendimiento Y es que aquí va a venir esto en high Lo vamos a poner en normal Esto de aquí Lo podemos poner en 16x Para mejorar los gráficos del juego Y si tenemos un PC más patetita Lo ponemos en automático Esta opción de aquí La vamos a dejar aquí Como viene por defecto Pero si tienen una gráfica de 2 GB O gráficos integrados Entonces lo ponemos en BC3 El resto lo copian tal cual yo lo tengo Sobre todo activando esta opcióncita de acá Que es la que nos va a permitir Que el juego no se bugue Cuando vayamos a 60 FPS Sobre todo en cinemáticas Ahora si damos a ok Y vamos a activar los 60 FPS De nuestro juego Que ya saben que no viene por defecto Entonces para activar los 60 FPS Vamos a necesitar un mod Y ya les voy a enseñar como aplicarlo Pero lo primero es descargarlo Y para eso se van a ir nuevamente al Discord Link en la descripción Y ahí van a tener el link al mod El mod me lo paso a escribir Muchas gracias a ellos Lo que van a hacer es En el Discord Bajar este archivito que está por acá Si tienen el nombre Simplemente dan clic derecho Otra vez extraer aquí Y se nos va a quedar esta carpetica Esto ya lo pueden borrar Y esta carpeta No van a hacer nada con ella Solo la van a copiar Vamos a nuestro suyo Le damos clic derecho a nuestro juego Le damos en propiedades Y aquí donde dice extras o addon Le damos aquí en open folder Y en la carpeta que se nos abra Ahí pegamos nuestro mod Listo cerramos aquí Aquí le damos a ok Y si volvemos a dar clic derecho Propiedades Ya se nos queda acá nuestro mod Para activarlo o desactivarlo Simplemente quitan o marcan el chulito Como ven por acá ya tengo el juego Y vean que la textura de ahí Hasta el momento Pero como ven el juego ya va a 60 FPS Perfecto y super estable Con la configuración que les enseñe Pero puede que si se presenten Ciertos problemitas A la hora de estar jugando O que se buguen ciertas cosas Así que les voy a enseñar Cómo solucionarlo Que es super fácil Pero primero que sepan Que estoy ahora mismo jugando en Twitch A este juego Así que si hay algo que no entendieron O tienen algún problema Simplemente vayan y me lo preguntan Pero lo importante El juego y los errores que trae Con este mod de 60 FPS Puede que se nos buguen ciertas cositas Que algún enemigo no nos siga O no nos ataque O algún personaje que nos tenga que seguir No nos siga O alguna zona rara se nos bugue Y si les pasa eso En una zona concreta Lo único que tienen que hacer Es irse Darle clic derecho al juego Propiedades Y desactivar el mod Como ya les enseñé Lo desactivan Y ya todo les irá normal Simplemente cuando pasen esa zona O ese enemigo Vuelven a activarlo Igualmente en el Discord Siempre les voy a dejar el link Al mod más actualizado Por lo cual Estos problemas ya estarán solucionados Seguramente Y si quieres saber Cómo jugar online a este emulador Que también se puede Te dejo este video por acá Por acá el de Mario Wonder Para jugarlo en PC Y acá la guía Para que sepas todo lo que necesitas Sobre este emulador Y cómo usarlo bien Para todos los juegos Suscríbete Que subo mucho contenido de emuladores Quiero mucho Bye